y hola 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 muy buenas a todos chicos aquí está con un nuevo vídeo más para el canal en esta ocasión nos encontramos con una vídeo reacción nueva en esta ocasión vamos a reaccionar a los openings de jujutsu no kaizen ok que son solamente dos según lo que me dijeron y según lo que estuve viendo pues si nada más son dos hay que decir que no he visto absolutamente nada de este anime no sé de qué va así que vamos a verlos pero no sin antes más darle un saludito a las personas que comentaron en el vídeo anterior un saludito a damis ok a 26 a pata a tony a miguel a jonai a justin y ya están absolutamente todos muchísimas gracias por comentar recuerda que si quieres que te salude en el próximo vídeo no dudes de comentar en este para que así te puedas saludar ok primero que nada antes de continuar les agradezco muchísimo todo el increíble apoyo que está teniendo el canal de verdad se los agradezco muchísimo y también les recomiendo que me sigan en mi canal de tweets que está apareciendo ahorita misma pantalla ok porque pienso hacer streams reaccionando a los apenas o bien reaccionando a los animes que obviamente pienso traer también al canal de youtube así que no se preocupen ok me gustaría que me ayudaran también comentando en este vídeo hoy dándole me gusta porque así le sale recomendado a la gente que le gusta este tipo de contenido ok así que nada sin más preámbulos vamos a empezar de una vez con el primero loco así sin cortes sin nada no tengo ni la menor idea de qué va vamos a prestar un poquito atención también a la música así que vamos allá loco el primero en el primero tengo varias dudas vale primero que nada no tengo ni la menor idea de qué trata o sea a ver según por lo que estuve viendo por las imágenes que me estuvieron mostrando son como especie de demonios bueno no sé si demonios yokai no que seguramente irán apareciendo en la ciudad y ellos pues tendrán que derrotarlos no la típica historia de siempre o no lo sé a lo mejor no esta es mi idea ok a lo mejor lo que estoy diciendo no tiene nada que ver así que no se enojen pero es mi idea también vi que al vato le salió como una boca de aquí entonces no sé si él estará como infectado tendrá un demonio adentro no tengo ni la menor idea pero también le salieron como rayas en la parte de su cara y también en una escena escena final se ve como si estuviera sentado loco en una especie de trono a ver lo vamos a regresar vale si ves aquí está esto y el vato no sé por qué no salió aquí pero bueno a ver si logro ves este vato es el mismo que él no tiene la misma cara de mongolo si es el mismo no o será una especie de hermano malévolo que tenga él no lo sé y aparte tiene un ojo loco en toda la cara este vato mira todas las perspectivas en 4k si es el mismo no yo creo que si es el mismo es pero este ya está loco sí sí yo creo que si es el mismo pero no sé si será en plan como como que él tenga el poder de transformarse en él o no lo sé la verdad estoy súper confundido pero bueno estuvo muy buena la verdad sea la animación que se vio en este en este opening está bien bueno la canción me gustó bastante así que vamos a empezar de una vez con el segundo logo ya te digo tengo varias dudas ahí porque no sé muy bien de qué trata obviamente mi peleas así que supongo que habrá peleas la verdad porque pensé que el vato estaba fumando pero está enviando burbujitas qué pedo con el panda we está muy bueno se ve la animación se ve muy fluida no sé si soy solamente yo que lo estoy notando o es que realmente no creo que todos lo notamos no si no lo notas estás un poco mongoló ok artistas marciales quizás no lo sé quizás estén en una escuela para artistas marciales y tengan que defender la ciudad no lo sé no tengo idea la verdad es que no lo sé loco ya se acabó no es el segundo pero que puedo que puedo a ver está muy bueno la verdad ok hay que decir esto hay que decirlo bien en los opening que están muy bien la música está muy bien pero te estoy sincero no tengo ni la menor idea de qué trata loco porque están enseñándome las imágenes y todo pero es que no 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 me aclaró muy bien sabes de qué puede tratar este anime pero bueno seguramente ustedes a lo mejor ya lo vieron y me decían pero es que es súper obvio pues obviamente porque tú ya lo vistes pero yo no tengo ni la menor idea vale de qué trata aquí va mi hipótesis ok vimos a cuatro personas que es que eran como amigos no sé si son amigos que ya se conocían o que se conocieron en este embrollo que hubo no está grabando todo bien si está grabando todo bien ok entonces esta persona supongamos que son amigos a lo mejor van a una escuela de artes marciales no lo sé no tengo la menor idea o una escuela normal no pero posiblemente enfrentan varios problemas en las cuales están como que pueden invocar monstruos o algo así por el estilo no no sé y ellos pues obviamente pues se dedican a eso no o sea tú sabes a partirles en la madre ya está y ya está o sea es que no pude recapitular nada más y el vato posiblemente tenía marcas y todo ese tipo de cosas a lo mejor se convertía en ese personaje no así que no lo sé a ver también había un panda drogado ahí entonces no tengo idea entonces no tengo idea de que de qué va la verdad pero se ve muy interesante me da con intriga de saber de qué trata así que yo creo que lo voy a reaccionar y yo creo que lo voy a reaccionar aquí en youtube sobre posiblemente suba los vídeos ves aquí están las peleas loco y aquí están como en una escuela no así normal como en un torneo de de béisbol loco pues no tengo ni la menor idea de que este vato se ve perrón este será el caneki no o no era este vato se ve bien chilo pero bueno como sea está muy bueno de verdad muy buenos pero no lo sé es que como que no me dice mucho acerca de la historia porque posiblemente pues no tengo absolutamente ninguna idea la verdad pero bueno espero que te haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así les hace mucho que dejaras tu like recuerda seguirme en facebook twitter que lo tienes acá abajo en la descripción también recuerda seguirme en mi canal de tweets porque dentro de poco haré reacciones no sé cuándo posiblemente dentro de una semana porque quiero ver si el pc aguanta porque está bien está como teniendo problemas la verdad así que bueno también te recomiendo muchísimo que comentes porque así obviamente me ayudas a que siga creciendo el canal y nada chicos espero te haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao